Cosita Buena Cuando siento que me estás mirando Tengo deseo de saber que cosas de ahí estás pensando Y si quererme estás pensando Te aseguro que de mí tú no te estás equivocando Te quiero, te adoro mi amorcito Sabes, hoy soy todo tu amor Te quiero, te adoro mi amorcito Sabes, hoy soy todo tu amor Te quiero, te adoro mi amorcito Sabes, hoy soy todo tu amor Te quiero, te adoro mi amorcito Sabes, hoy soy todo tu amor Te quiero, te adoro mi amorcito Sabes, hoy soy todo tu amor Te quiero, te adoro mi amorcito Sabes, hoy soy todo tu amor 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 Música Cuando siento que me estás mirando Tengo deseos de saber qué cosa de mí estás pensando Y si quererme estás pensando Te aseguro que de mí tú no te estás equivocando Te quiero, te adoro mi amorcito, sabes, hoy soy todo tu amor Te quiero, te adoro mi amorcito, sabes, hoy soy todo tu amor Te quiero, te adoro mi amorcito, sabes, hoy soy todo tu amor Te quiero, te adoro mi amorcito, sabes, hoy soy todo tu amor Te quiero, te adoro mi amorcito, sabes, hoy soy todo tu amor Te quiero, te adoro mi amorcito, sabes, hoy soy todo tu amor Te quiero, te adoro mi amor Te quiero, te adoro mi amor